Ya matriculado en los cuadrangulares finales, Itagüi buscará sumar la mayoría de puntos de lo que resta en el campeonato del todos contra todos para asegurarse el cupo de un torneo internacional. Imagínense Itagüi en una suramericana o una Libertadores, que es la cual estamos apuntando y estamos cerca. Leónel Álvarez, que tiene un rendimiento del 62% con un solo partido perdido en el campeonato, quiere continuar ampliando el invicto de 11 fechas. Porque tenemos la gran aspiración de seguir peleando por un cupo de un torneo internacional, Dios quiere y se nos dé para ello. Tenemos que hacer las cosas bien y si somos inteligentes, que lo debemos ser, creo que podríamos jugar un poco con el desespero de patriotas. Las Águilas Doradas contarán ante patriotas con el regreso de Jorge Aguirre y Johan Fano, que pagaron su fecha de sanción, y David Córdoba, que superó su lesión. Y Itagüi entonces tendrá a Robinson Zapata a la portería, Carlos Arbolea, Samuel Vanega, Felipe Correa y Fabio Rodríguez en zona defensiva, Johnny Vázquez, Anderson Zapata, Jorge Aguirre, David Córdoba y Clayder Alzate en zona de volantes, y en punto el peruano Johan Fano.